Dicen sus jefes que yo soy un gajo, que soy borracho y un loco también Pero vos sabes que yo a ti te amo, y que yo nunca te dejaré ¿Por qué eres tú? Mi amor, la marina de tus papas y paradas ¿Por qué eres tú? Mi amor, la marina de tus papas y paradas Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Una linda muchacha, se va a bailar guaracha Una linda muchacha, se va a bailar guaracha Guaracha la linda, guaracha la hermosa Oye las campanas, dulce de tu goza, dice ¡Vamos a todos! ¡A todos los clubes de baile! Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, se va a bailar guaracha Con una linda muchacha, se va a bailar guaracha Guaracha la linda, guaracha hermosa Oye los bombos, no se que no goza Y que se va a bailar guerre Lo que se ha hecho es, se va a bailarFX No tengo tiempo más de la organización de el MVP No tengo tiempo más de la organización de el MVP Eres mi alma, eres mi miedo Eres mi vida, mi amor te quiero Y mi vida no te pude al sueño Tanto beso, tanto quiero Y mi vida no te pude al sueño Me gustó el baile Me gustó el baile Mi corazón solo es tuyo, gitana Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti y no me das tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gitana quiere ver Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana quiere ver Con la razón, que solo quiero darte mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor Gitana quiere ver Gitana quiere ver Gitana quiere ver Y le voy a responder Tú no me importas Gitana quiere ver Ahora esta mujer está llamando mi voz, el mismo acuerdo otra vez El que me ama me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saberte No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto, no me llames más No me escribas más, no vengas a joder Porque ya vengas a joder, ya tú no me portas No me escribas más, no vengas a joder, ya tú no me portas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!